Cada año la temporada de festivales de artistas aficionados moviliza a los estudiantes universitarios. Ellos hacen de este momento un espacio de disfrute y compañerismo, una ocasión para compartir su arte. Es muy importante el nivel académico, el ámbito académico, pero también tiene muchísima importancia el ámbito cultural y es muy necesario que los estudiantes puedan manifestarse culturalmente. Nos ayuda también a sentirnos parte de algo, parte de nuestra universidad, parte de nuestra facultad. Y aunque prácticamente ninguno ha recibido formación artística, talento no es lo que falta. Por ello, entre exposiciones y espectáculos, la música, baile y teatro se mezclan con los aplausos de un espectador exigente, acostumbrado a la calidad. Cuando nosotros terminemos el proceso a nivel de facultad, hacemos el festival universitario, que tiene tres noches de gala, sesiones dedicadas al teatro, sesiones dedicadas al audiovisual, que también nos preparan para el festival provincial, que también tienen varias actividades de este tipo en distintas instituciones culturales de la ciudad de Santa Clara. Y después vamos al festival nacional. Los festivales de artistas aficionados son una muestra de todo cuanto se logra con verdadera motivación. Una de las actividades 100% de la FEU y que mantiene ese espíritu de sana rivalidad con el que cada año se compite por la preferencia del público. ¿Quién ganará esta temporada? Sociales. ¿Quién va a ganar entonces? Humanidades, por supuesto. Desde Villaclara, Raúl Ayala, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.